¡Suscríbete al canal! No se puede alegar desconocimiento de la ley y por más consejos que le brindaron, familia, amistades, agencia de viajes, aerolínea, embajada americana, en el mismo aeropuerto de Estados Unidos de América, personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Unión Americana, al final le fue mal y terminó perdiendo el dinero. Pero detenido para investigación y en el peor de los casos, con una acusación en los tribunales de justicia. Ya, preste atención. El peor de los 10 mil dólares americanos o su equivalente tiene que hacer una declaración ante la autoridad correspondiente antes de abordar el vuelo. Hay consecuencias y castigos de no respetar el límite de los 10 mil dólares. El control de ese límite es al ingresar por el aeropuerto o bien salir vía aérea de retorno al país de origen o a otro sitio. Según la ley contra el lavado de activos, toda persona que viaja con más de 10 mil dólares o su equivalente tiene que hacer una declaración ante la autoridad competente. ¿Cuánto dinero se puede ingresar en Estados Unidos? Lo cierto es que no hay límite a la cantidad de dinero que se puede ingresar en Estados Unidos. Pero si la cantidad excede de los 10 mil dólares, entonces hay que declararlo a las autoridades en la aduana. Esto es por aplicación a la ley de informes sobre moneda y transacciones extranjeras. Se considera que es dinero para estos efectos, todo lo que está incluido en los puntos siguientes. Moneda corriente en circulación. Monedas de oro. Dólares americanos. Divisas de cualquier otro país. Money orders firmadas. Cheque de viajero conocido en inglés como traveler's check. Cheque de una empresa o personales que estén firmados o endosados, aunque lo estén incluso a nombre de una persona distinta al viajero o no se especifica el nombre del beneficiario. Pero pagaré firmados, también conocidos como promissory notes. Pero entonces, ¿qué sucede con las tarjetas de crédito o débito? No se contabiliza el dinero en forma de crédito que se lleva en las tarjetas de crédito. Tampoco el que está disponible para ser retirado con una tarjeta de débito. La razón es que todos estos movimientos pueden ser controlados y vigilados. Lo que se busca es detectar dinero cuya procedencia no se puede explicar legalmente o resulta sospechosa. O sea, se trata de capturar a los lavadores de activos. ¿Qué pasa si se viaja en familia y se distribuye el dinero entre todos? Se contabiliza el total que traen todos los miembros de una misma familia que viajen juntos y el total no puede exceder los 10 mil dólares. Ojo, no es 10 mil uno. Solo se permiten 10 mil dólares. Si piensa llevar más, asesórese con autoridades del aeropuerto o ministerio público. El que no la debe, no la teme. ¿Cómo se declara la cantidad de dinero que excede los 10 mil dólares? Primero, usted puede solicitar asesoramiento pero antes de llegar al momento del viaje y consulte con las autoridades de su país. Las cantidades superiores a los 10 mil dólares americanos se declara utilizando la planilla oficial que se puede bajar gratuitamente de internet de la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. También se puede solicitar el formulario al llegar a un puesto de control migratorio de Estados Unidos antes de llegar al puesto de control aduanero. Si hay partes que no se saben contestar, solicite la ayuda de un oficial de aduanas. Recuerde que si usted no declara que lleva más de 10 mil dólares, pueden pasar varias cosas. Lo más frecuente es que las autoridades estadounidenses quiten el dinero y es posible que no lo regresen a su dueño. Lo mejor en estos casos es contratar a un abogado especialista en derecho de aduanas. Si se puede demostrar que el dinero tiene procedencia legal, tras muchas comunicaciones que se pueden demorar meses, es posible que le retornen el dinero. Pero también es posible que lo multen e incluso que se presenten cargos en corte civil o criminal, si hay sospechas sobre el origen del dinero. Además, los extranjeros con visas pueden ver que se les cancele o no se les renueve. Incluso, pueden ser expulsados inmediatamente. Así que ya lo sabe, evítese problemas. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.